¿Qué onda raza? El día de hoy les vamos a hacer unas banderillas de salchicha y queso Unas de salchicha, unas de queso, unas revueltas y ahí vamos a ir improvisando Empezamos partiendo las salchichas a la mitad Partiendo Partimos también unos dedos de queso Unos largos y unos chiquitos ahí, es al gusto de cada quien Esto es sencillo, solamente vamos insertándolas Estas y las vamos a acomodar Vamos a hacer unas de pura salchicha Vamos a hacer unas de queso Y vamos a hacer unas mixtas Salchicha y queso Y así quedan, estas son las de pura salchicha Son las mixtas Y las de puro queso Ahora vamos a hacer la mezcla Para el empanizado Empezamos por poner, es equivalente como a dos tazas de De harina, porque esta es una taza grande Le ponemos pimienta Dos pizcas de pimienta Un poco de orégano Una pizca de comino Ajo en polvo Paprika Esto es al gusto de cada quien Si te gusta algún otro ingrediente y se lo vas agregando Algún condimento, alguna especie que te guste Mezclamos bien los ingredientes secos Hacemos espacio Le agregamos un huevo Se le agregan unas tres cucharadas generosas de maicena Y una cucharada de polvo para hornear Y mezcla ¿Vieron? Si Empezamos a agregar el agua mineral Aquí lo que buscamos es que quede la mezcla Como si fuera una mezcla para hot cakes Más o menos así Esa es la consistencia O menos como la de hot cakes Empezamos a repasarlos por harina Le tumbamos el exceso Los pasamos por la mezcla Los pasamos por el empanizado Con el pan molido Y reservamos para posterior dorado Hacemos los mismos con las de queso бязro Por primera hora Lát a miguelas Amor Arrib работает las de queso O Guau am verstehen Queso Queso Sol Cuar O Amor Al deben de checar las de queso que si queden bien cubiertas si no se les sale el queso hacemos lo mismo harina, una sacudida, vamos por la mezcla y estos son porchetos fleming hot aquí vamos a hacer otra variación vamos a hacer el mismo procedimiento harina pasamos por la mezcla pero en vez de volver a pasar, en vez de pasar por el empanizado ahora lo vamos a pasar por taquis fuego estos los pasamos en la licuadora y los molimos bien si les gusta el picante quedan perfectos aquí ya solo queda ponerlas a dorar ya que esten doradas las sacamos con mucho cuidado para que no se vayan a quemar esperan unos momentos o que se quema, está ardiendo este es el resultado, estas son las de queso esto es un gravy que hicimos con mayonesa, katsu, mostaza, salsa inglesa y jugo maggi les recomiendo estas de quesito si te gusto el video dale like y suscríbete y suscríbete